¡Qué mal! Entiendo que no es bien visto, lo sé. Pero, ¿qué hago? No puedo contener. ¡Qué mal! Será mejor entrar. Tus manos están muy frías, vamos. No sueltes mis manos. Jamás lo haré. Pero por ahora debo hacerlo. Anda, entremos. Mamá, ya van a entrar. Los estuviste viendo por dos horas. ¡Qué pena! Bienvenidos sean adelante. Muchas gracias. Señora Sergi, perdóneme. Solo le traje muchos problemas. Te perdono, hijo. Entra y caliéntate. Estuviste mucho tiempo afuera. Debes tener mucho frío. Akader, pon unos calentadores, hija. Está bien, sí. Se siente genial. Calentarse. Pensé que me enfermaría. Anoche hizo mucho frío allá afuera. Gracias, señora Sergi. Su comida estuvo deliciosa. Si se entera, mi mamá me mata. Buen provecho. Cuando una persona está contenta, comería hasta piedras. Oiga, si me llevo a su hija un par de horas, ¿no se molestará? Pero qué mal, ¿a dónde quieres ir? Acabamos de entrar. Mejor caliéntate, si no te vas a enfermar. Quiero que visitemos a alguien. Es muy importante. Una vieja amistad. ¿Puedo, señora? Ah, ¿está bien? Perfecto, entonces vámonos. No, espera, voy a limpiar la mesa. Tranquila, hija, nosotras lo haremos. Así es. Tú ve a hacer esa visita y no te preocupes. No llegues muy tarde, por favor. No se preocupe, no tardaremos. Oye, qué mal. Despacio, te caerás. Estás conmigo. Me traes buena suerte. Música Gracias.